¡Arriba estas banderas! Amigas y amigos, estamos más que listos para escuchar el mensaje de un gran hombre, de un amigo de Puerto Vallarta, un hombre trabajador, un hombre honesto, un hombre que ya nos demostró que tiene palabra y que sabe hacer las cosas y que estamos seguros que será nuestro próximo diputado local por el quinto distrito, ¡Él es Arturo Nábalos Peña! ¡Muchas gracias a Zuleika, muchas gracias a Carlitos que está por aquí también de presentador! Les agradezco a todos ustedes su presencia hoy en esta colonia emblemática de Puerto Vallarta, la colonia 5 de diciembre, y que por supuesto tenemos muchos amigos, familia, conocidos por supuesto, y gente que me conoce desde niño, por eso les queremos darles las gracias, agradecerles por todo ese apoyo que siempre nos han brindado, por esa confianza, pero sobre todo por esa paciencia que han tenido. Y digo paciencia por lo siguiente, miren, Puerto Vallarta es un municipio que tiene cerca de 300 mil habitantes, de acuerdo a la última cifra del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, y tenemos registradas en planeación urbana del ayuntamiento, poquito más de 350 colonias, unas con más necesidades que otras. Hay colonias todavía que no tienen agua, menos drenaje, hay colonias todavía que no tienen energía eléctrica, menos alumbrado público, hay colonias todavía que no tienen ni siquiera una calle digna, son calles de tierra todavía, en siglo XXI y todavía no le hemos podido dar alcance al desarrollo que tiene Puerto Vallarta, pero sobre todo por la cuestión económica que se requiere para alcanzar el desarrollo que tiene Puerto Vallarta. Por eso, ahí hay unos que andan diciendo, ¿verdad?, que, pues ellos son los que van a ganar, que ellos son los que sus chicharrones truenan aquí en Puerto Vallarta, ahí andan con banderitas de diferentes colores, de un lado para otro, tocando puertas, y bueno, los que estuvieron antes que nosotros, pues eso ya es historia, a eso ya los juzgó la gente, nosotros estamos haciendo nuestra propia historia, desde hace poquito más de ocho años que ganamos nosotros lo que es la administración pública, las elecciones aquel 2012. Por eso, ahí hay otros que andan también diciendo y prometiendo cargos, prometiendo que van a transformar Puerto Vallarta y que traen proyectos de otros mundos para ponerlos aquí en Puerto Vallarta, y bueno, esos, pues ni gobierno han sido todavía. Y aparte, pues imagínense, andan inventando cosas, andan haciendo guerra sucia, andan enlodando lo que son estas campañas que en lugar de ser de propuestas, son de golpeteos, son de mentiras, son de difamaciones, y que bueno, pues si tienen todas sus pruebas, pues que vayan y las presenten. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar porque nosotros somos empleados de los ciudadanos, somos trabajadores del pueblo. Ustedes con sus impuestos nos pagan, por supuesto, al municipio. Y aparte, pues de ahí vienen programas sociales, de ahí vienen las obras públicas que se hacen dentro de lo que es el municipio de Puerto Vallarta. Ahí la llevamos, poco a poco. No conocen de la administración pública y con un proyecto se van a acabar todo el presupuesto y de dónde van a dar mantenimiento a la ciudad. De dónde van a pagar la energía eléctrica de lo que es todo el alumbrado público del municipio de Puerto Vallarta. De dónde van a dar mantenimiento y a comprar vehículos para prestar servicios de calidad. No conocen, pero ahí andan difamando y andan diciendo. Nosotros a lo que vamos, porque se siente un ambiente de triunfo y Movimiento Ciudadano va a ganar lo que es estas elecciones. Por supuesto, vamos a seguir trabajando con todo nuestro amor por nuestra tierra. Eso es lo que estamos haciendo, propuestas. Y miren, ya lo dijo el doctor Sayas. El doctor Sayas seguramente con el apoyo, con el favor de Dios y el apoyo de todos ustedes, va a ser nuestro próximo diputado federal. Él estará allá en el Congreso Federal, en la Ciudad de México, en donde se maneja el presupuesto para todos los estados de la República. En donde se maneja el presupuesto de todas las secretarías, que es la Secretaría de Salud, que es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura. Todas las secretarías ahí en México se reparte, como quien dice, el pastel. ¿Cuánto le va a tocar a cada estado y cuánto le va a tocar a cada secretaría de presupuesto? Y ya lo dijo el doctor Sayas. Él estará allá alzando la voz con toda la fracción de Movimiento Ciudadano y de otros partidos para que se reparta el recurso equitativamente, para que le pongan más dinero a la salud, para que le pongan más dinero a la educación, para que le pongan más dinero a la investigación, que se acabó la investigación. Y ahora estamos comprando vacunas y vacunas de otros países, porque en México se acabaron el billete, se fue para otros lados. Ya dijo todo lo que desaparecieron. Ahí está el Seguro Popular. Prospera, que era un programa que beneficiaba a la gente con salud y educación y daba becas. Por supuesto, el programa Procampo, que ayudaba a los agricultores y los ganaderos. Él dice el agropecuario que le daba más barato a los agricultores y ganaderos para poder hacer las labores de sus tierras, de sus parcelas. Por supuesto, lo que son el apoyo a madres, jefas de familia. Lo que son las guarderías, que también quitaron el apoyo a las guarderías. Y bueno, pues allá estará el doctor Sayas, luchando, haciendo iniciativas, proponiendo, alzando la voz a nivel nacional. Y su servidor, por supuesto, estaremos en el Congreso del Estado, con el favor de Dios y el apoyo de todos ustedes, haciendo lo mismo, pero a nivel estatal. Y los regidores lo hacen a nivel municipal, es lo mismo. Nuevas leyes, reformas, ordenamientos, el presupuesto a los 125 municipios del Estado de Jalisco, ayudando obviamente al turismo para que Puerto Vallarta se levante lo más pronto posible de tan golpeados que estamos, porque si hay turismo nos va bien y si no hay turismo nos va mal. Y qué bonito se veían los cuatro barcos ahí y cada barco con tres mil gentes. Y bajaban a comprar, por todos lados los veíamos. Y se subían que a los caballos, que a las cuatrimotos, a los canopis, andaban comprando artesanías, metiéndose a comer, a los restaurantes, a los taxistas, a todo mundo, nos iba bien. Pero ¿desde cuándo no llegan los barcos? Nos ha ido mal. Apenas está la recuperación económica. Ahora que están vacunando y que ya están más de 200 millones de norteamericanos vacunados, pues ya están animándose a venir, a derramar dinero. Ahí vamos poco a poco. Por supuesto, apoyo a ganaderos, agricultores, a los pescadores de nuestro Estado. Por supuesto, a los artesanos, a los grupos más vulnerables, a los indígenas, a los adultos mayores, a las madres solteras, por supuesto, a las mujeres. También a las personas con discapacidad. Hay que apoyarlos. Ahí es donde se tiene que repartir el dinero. En la salud, la educación, que son fundamentales para el crecimiento armónico, el desarrollo de nuestra ciudad. Ahí vamos poco a poco. Y luego dicen que no hemos hecho nada. Y miren, hay una frase, un dicho que dice, quien se olvida de su pasado, está condenado a cometer los mismos errores. Y nosotros no queremos cometer los mismos errores del pasado. Ya sufrimos, ya nos amarramos. Este barco que iba en picada lo hemos levantado poco a poco con el apoyo de los empresarios, de los líderes sociales, del ayuntamiento, con el apoyo del gobernador, Enrique Alfaro, por supuesto, ahí vamos poco a poco. Falta mucho que hacer, es cierto. hay muchos pendientes. Hay muchos pendientes. Por eso, el doctor Sayas hablaba de la continuidad de planes, de proyectos, de metas, que son bien importantes. Es como hemos avanzado. Y hoy podemos decir que hay obras por todos lados. Simplemente, aquí vean la unidad deportiva, qué bonita se ve. Con ese techo, la pista de tartán, las canchas de básquetbol, las canchas, las dos, las tres. En fin, hemos estado apostándole al deporte. Le hemos estado apostando a la cultura. Y si van a La Lija, vean cómo quedó allá el auditorio nuevo de La Lija, cómo quedó el centro cultural de La Lija. Si van al río Cuale, a la isla, vean cómo quedó la primera etapa remodelada. Si van a la colonia del cerro, vean la calle Emilio Carranza que ya se empezó y la calle Miramar y la calle Zaragoza y por supuesto el callejón Coctemo que va precisamente al Palito Verde. Y aquí el posi no me dejará mentir porque él sí sabe dónde es el Palito Verde. ¿Verdad? Los viejitos de aquí de Vallarta como nosotros sabemos dónde nos íbamos a bañar allá y nos aventábamos por supuesto en las llantas, en las cámaras de llantas desde el remance posi hasta la desembocadura del río Cuale. Y mira, ahí está Canseco también, el jonronero, que también de ahí de la colonia del cerro, por supuesto. Y si van ustedes aquí a las gaviotas, si van a Aralia, si van a los sauces, cómo hemos hecho esa avenida y va a salir por todo Gaviotas hasta el Palo Seco. Si van aquí al Conalep, de donde está la gasolinera, la calle Viena, cómo estaba y cómo quedó. Si van al Pitillal, van a ver obras que se están haciendo por todos lados. Con el apoyo del gobierno del estado estamos haciendo las laterales de la avenida de ingreso. Que año con año y administración, administración decían y cuándo nos vamos a arrancar la cabeza de los pozos que hay ahí ya. Ahí está. Cómo está quedando la avenida. Y si van ustedes a la Víctor y Tuve Pirulí, si van a la Ecuador, a Inecuapinole, si van a lo que es la Echico Corona, si van a la Poeta, si van a la calle Carboneras, si van precisamente a lo que es Villa Las Flores, la avenida Las Flores, que va a quedar muy bien, que viene del centro de convenciones hacia el aeropuerto. Y si vamos a Boca de Tomatlán, al Jorullo, a Los Llanitos, si vamos a Santa Cruz de Quelitán, a Tebelchía, a Las Palmas, a Iztap, hay obras por todos lados. Y hay programas sociales que ayudan a la educación y que ayudan a ir mejorando la casa poco a poco. La casa que le vamos a dejar y le vamos a adherar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque mi padre y mi madre se la pasaron toda su vida construyendo para dejarnos ahí donde vivimos, ahí en el centro, frente a Lanz, dijeran. Y ahí donde está Lanz, ahí estaba la casa de Don Agustín Flores Contreras. Se han de acordar ustedes también en aquellos años. Ahí vamos, poco a poco, falta mucho que hacer. ¿Y quién no se acuerda cómo recibimos Puerto Vallarta con una deuda de 1.600 millones de pesos donde no nos daban crédito nadie, no nos querían los proveedores. Aquí está mi tesorero, Ricardo René, con nosotros. ¿Cómo recibimos? Y gracias al tesorero, la verdad que ha hecho un excelente trabajo ahí en el gobierno, ¿verdad? Una gente comprometida con Puerto Vallarta. Miren, hemos sacado adelante a flote lo que es este barco. Ahí vamos, poco a poco. Acuérdense cómo estaba la recolección de la basura. Se recogió un día y dos días, Y eran los montones de basura por todos lados porque había una empresa que tenía una concesión y que nos cobraba 5 millones de pesos mensuales por recoger la basura. Y había otra empresa que tenía otra concesión por recibirnos la basura que se genera en Vallarta, recibirla allá en un relleno sanitario que hicieron allá por Santa Cruz de Quelitán y que allá quedó abandonado y nos cobraban 3 millones de pesos mensuales. Y que no teníamos maquinaria para el mantenimiento de la ciudad y que hoy tenemos maquinaria y es de nosotros, es del municipio porque la compramos y hoy tenemos camiones recolectores para recolectar la basura diario. Los 365 días del año se recoge la basura. Ahí vamos. Poco a poco. Falta mucho que hacer, es cierto. pero seguramente pues eso le va a tocar continuar a Lupita Guerrero. Va a continuar con este trabajo que se ha hecho durante varios años ya. Y miren, Enrique Alfaro, nuestro gobernador, también le dejaron un desastre en el estado. La infraestructura carretera, ¿Cómo estaba y cómo está hoy? Si te vas de Vallarta a Mascota, hoy sí podemos decir es una carretera digna. Pero si vas de Mascota a Meca, Dios mío que nos libre porque eso es federal y no le han puesto billete recurso federal. Por eso vemos la diferencia que hay de aquí a Mascota y de Mascota a Meca que es federal ese tramo. Está en muy malas condiciones. Y si vemos la infraestructura hospitalaria, ¿Cómo se la dejaron al gobernador y cómo está hoy? Vean el hospital regional cómo estaba y cómo está hoy. Cerca de 120 millones de pesos que le han metido y hoy tenemos un hospital digno, con calles dignas porque eran de tierra las calles que estaban alrededor de ahí precisamente del hospital regional. Y vean también las escuelas, el mantenimiento. Obviamente no hay ninguna escuela municipal, todas son federales o son del Estado las escuelas. Pero nosotros con mucho gusto le metemos billete porque son niños de Puerto Vallarta los que van a estudiar ahí. Es el futuro de nuestro municipio. Ahí vamos. poco a poco avanzando con el apoyo de todos ustedes. Y a veces pues quisiéramos tener una varita mágica para transformar de la noche a la mañana tanta necesidad que tenemos todavía. Pero yo estoy seguro que cuando se trabaja en equipo, cuando unimos fuerzas todo mundo, avanzamos mucho más rápido. y eso es lo que hemos hecho en nuestras administraciones. Nosotros no somos de pleito, no nos hemos peleado ni con el gobierno federal, ni con el gobierno estatal, ni con los empresarios, ni con los ciudadanos, porque es como se puede avanzar y llegar más pronto al puerto que queremos. y ese puerto que queremos es un puerto seguro, ¿sí o no? Un puerto limpio, un puerto iluminado, un puerto donde haya infraestructura, en vialidades, en parques, en unidades deportivas, en plazas públicas, en calles, avenidas, donde haya inversión para que se genere empleo. Ese es el puerto que queremos y ahí vamos poco a poco caminando hacia él. Y miren, un ejemplo, todos los que estamos aquí, sin excepción, venimos del vientre de una mujer, ¿sí o no? Y esas mujeres, nuestras mamás, que son trabajadoras sociales, que son enfermeras, que son doctoras, que son arquitectas, ingenieras, son administradoras, son chef, y aparte son nuestros guías espirituales y todo, porque nos enseñan principios y valores. Esas son las mujeres, siempre nos van a proteger las mamás, siempre nos van a proteger las mujeres. Por eso hoy tengo toda la confianza de que Lupita Guerrero va a ser la próxima presidenta municipal de Puerto Vallarta y vamos a seguir haciendo historia, porque las mujeres son mujeres preparadas, son mujeres de lucha, son mujeres con principios, son mujeres con sensibilidad, son mujeres sencillas, y que por supuesto Lupita Guerrero tiene toda la experiencia y todo el respaldo de todos nosotros para que sea la próxima presidenta municipal. Por eso, amigas y amigos, ¡Viva! ¡Viva Lupita Guerrero! ¡Viva las mujeres! ¡Viva Puerto Vallarta! ¡Viva Jalisco! Muchas gracias, Dios me los bendiga a todos ustedes. Fuerte el aplauso para nuestro gran amigo Arturo Dávalos Coña, que será nuestro próximo diputado local por el quinto distrito y arriba esas banderas amigos, que se vean esas banderas arriba de la fuerza naranja. ¡Eso! Y ahora sí, como lo dijo el ingeniero, ¡es tiempo de las mujeres! ¡Es tiempo de escuchar a una mujer guerrera, una mujer de lucha, una mujer inteligente y sobre todo una mujer que está preparada para ser la primer presidenta municipal de Puerto Vallarta! ¡Ella es Lupita Guerrero! ¡Viva! Gracias, gracias, muchas gracias a todos, es un gusto para nosotros, para mí en lo personal hoy estar aquí esta tarde y poder platicar y poder conocernos y poder saludarnos y poder hacer un nuevo compromiso de trabajo por nuestra ciudad porque ustedes ya vieron todo lo que le hemos trabajado, todo lo que le hemos avanzado, pero todavía lo mucho que nos falta por hacer y que estoy muy contenta porque justo esta es la colonia donde yo nací, aquí en la 5 de diciembre aquí nací en Puerto Vallarta en esta colonia en frente del panteón de esa colonia soy, soy hija de Félix Guerrero Barrasa, de nieta de Hilario Guerrero que yo sé que por aquí se la rondaba de las combis de esa familia cuando empezaron las combis de esa familia de trabajo soy hija de Mercedes Carvajal y a eso nos dedicamos y lo digo con mucho orgullo porque vengo de una familia de trabajo yo me crié en Playa Grande porque allá estaba mi abuela paterna, mis tíos y crecí aquí en el Palo Seco cuando ya mi padre pudo construir su casa que por 20 años fue el cantinero en Camino Real y juntando sus propinitas empezó a construir la casa mía y de mis hermanas pero aquí crecí este ha sido mi barrio aquí renté muchos años ya después cuando me casé aquí en la río Guayaquil aquí soy una familia del estadio soy de esas familias que aquí se la vive las tardes con los niños trayéndolos a entrenar disfrutando de este espacio y estoy muy contenta estoy muy orgullosa además hoy de representar a este equipo a este gran equipo de mujeres y de hombres que están muy comprometidos con seguir trabajando por nuestra ciudad y vengo con mucho orgullo a representarnos porque sé lo mucho que nos hemos esforzado porque hoy la ciudad se encuentre en este momento que hoy tenemos un gran reto seguirle avanzando seguirle trabajando pero para eso estoy aquí muy puesta que sepan que soy una mujer que le ha chambiado que tengo más de 11 años trabajando en este equipo y que bueno además de que crecí aquí en el barrio aquí en el Palo Seco aquí estudié en la ETI en el Cebetis me puse a trabajar para poder estudiar una carrera fui aquí a la escuela Arcos para terminar una licenciatura en ciencias de la comunicación porque quería ser periodista soy periodista y a eso me dediqué por muchos años por más de 10 años a andar en las colonias trabajando atendiendo el reclamo de mucha gente porque en ese tiempo todavía las colonias iban apenas surgiendo había muchas colonias que no tenían agua todavía aunque no tenían luz que sus calles se trozaban y se quedaban incomunicadas en volcanes hayan mojoneras y yo venía y le preguntaba a las autoridades cuándo iban a atender a esas familias a eso me dediqué muchos años a trabajarle en el periódico a crear y educar a mis hijos como lo hacen muchas madres como lo hacen muchas jefas de familia como lo hacen muchos de ustedes que todos los días salen a trabajar haciendo su máximo esfuerzo para ser un buen ejemplo para sus hijos y que además le trabajan en la casa le trabajan en la chamba y regresan a ver en qué ayudan en su colonia a eso nos dedicamos y que yo me encontré con muchos hombres y con muchas mujeres que trabajaban en el gobierno y que sí estaban comprometidos con servirle a la ciudad y que nos encontramos cuando decidimos iniciar un movimiento que le pudiera dar respuesta a las necesidades de los vallartenses porque ya estábamos medios cansados de que el gobierno ya no trabajara ya no le chambeara cuando nosotros llegamos había mucho rezago y empezamos este movimiento que no era nada porque en Puerto Vallarta solo había dos opciones ¿se acuerdan? o rojos o verdes nomás y llegaron los naranjas y hace ocho años que somos gobierno y que le hemos trabajado mucho pero que hoy podemos ver gran avance y que esta colonia es una prueba de ello que hoy además en esta administración hemos hecho historia tenemos el primer presidente que ha sido reelecto en dos periodos y que hoy se puede ver lo que se logra con un gobierno de continuidad y que ese es el gran reto que hoy tenemos continuar trabajando con este gobierno para poderle avanzar a los proyectos que hoy tenemos para Puerto Vallarta que hoy más que nunca tenemos que esforzarnos en reactivar la economía de la ciudad que venimos de un año de pandemia que ya nos lo dijo el doctor ya sabemos lo duro que fue para muchas familias para las familias que como las de nosotros en esta ciudad viven del turismo específicamente aquí no hay fábricas no hay nada llegó la pandemia y llegó el momento en que el turismo se cerró no nos dejaron ir a la playa se guardaron los taxis no hubo camiones no hubo nada tuvimos que sacar los ahorros tuvimos que ser solidarios los que teníamos trabajo nos tocó aportarle a las despensas y andar ayudando a las familias que no tenían que comer y eso nos dejó una gran lección de cómo se puede trabajar la sociedad y el gobierno y también los dueños de las empresas y nos dejó una gran lección porque nos dimos cuenta que tenemos que seguir invirtiendo a la ciudad y hoy tenemos esa posibilidad ¿por qué? porque me dicen hoy ahora sí traen proyectos y antes no los hicieron les digo déjenme decirles ¿por qué? porque recibimos una ciudad con mucha deuda y hoy esa deuda se ha pagado nos queda todavía un poco algo de deuda pero hoy sabemos qué hacer con el presupuesto de la ciudad y por eso vamos a invertir por eso vamos a invertir en proyectos turísticos que hagan que Puerto Vallarta siga siendo atractivo para la gente que decide vacacionar que el día de hoy le queremos invertir al centro de la ciudad porque es lo que vendemos la imagen el centro el corazón de Puerto Vallarta y que si hoy vamos están las fincas abandonadas está el malecón descuidado y que yo he tenido ya reuniones con los dueños de las fincas con la gente que trabaja en el malecón que tiene un negocio ahí de cómo lo vamos a rescatar ya tenemos un gran avance en las bocacalles vamos a poner baños vamos a poner iluminación ya le avanzamos es un proyecto que la pandemia nos detuvo queremos hacer un programa piloto para que la calle Morelos tenga cafecitos tenga arte que la gente vaya y lo camine hoy ya rescatamos también el tema legal del Cerro de la Cruz que no había sido entregado al municipio hoy ya lo vamos a poner bonito hoy ya le vamos a poner una cafetería vamos a hacer que sea atractivo hay un proyecto para que haya un teleférico en la ciudad que inicie en el malecón y que vaya al Cerro de la Cruz que nos lleve a las altas que la gente se baje ahí para que camine para que compre para que vaya a la playa para que le gane el vendedor para que le gane el taxi de la gente que sale de los hoteles hoy queremos que el turismo regrese pero que además salga y gaste que no se quede nada más en su hotel que le vaya bien a la gente que trabaja en la playa que vende algodón que vende tuba hoy a eso le vamos a apostar fuertemente no podemos promocionar un destino que no está bonito hoy tenemos que trabajar de la mano de los dueños de las fincas de la mano de los dueños de los negocios para reactivar el centro de la ciudad tenemos un proyecto para el pitillal también para hacer lo que hoy es el paseo de la ribera hoy lo vamos a hacer un parque lineal que llegue hasta playa grande por los dos lados del río lo vamos a poner bonito con baños con iluminación con caseta con bebedero para nuestras mascotas con espacio para correr para ir a bicicleta que sea un espacio para los vallartenses son más de 14 kilómetros lo que vamos a hacer en parque lineal pero que sea también un lugar tan bonito que lo podamos presumir y que le digamos a los turistas que vayan el mercado del pitillal que estuvo muchos años abandonado hoy ya hicimos el rescate y es un centro de arte y recreativo de oficios hoy ahí la gente que quiera va a volver a aprender los jóvenes a hacer guaraches de cuero a hacer cintos a hacer sombreros queremos que estén los artesanos ahí trabajando que haya danza que haya música que haya un motivo para que el turismo vaya al pitillal otro proyecto que tenemos es en Ixtapa donde ellos tienen una zona arqueológica que ya fue decretada ahí vamos a hacer un parque temático ambiental arqueológico para que sea un proyecto turístico también que reactive esa zona hoy nos vamos a poner a trabajar con los ejidos para que lo que ellos produzcan nopales leche miel huevo lo vendamos acá en los hoteles hoy sabemos que es muy duro vivir solo del turismo necesitamos apostarle a que se reactive la economía de muchas maneras a las cooperativas a los proyectos productivos en ejidos entre mujeres hoy tenemos que trabajarle muy fuertemente a eso que ustedes tengan la seguridad de que lo que le hemos avanzado en el trabajo tiene que continuar que el tema de los servicios públicos tenemos que seguirlos mejorando hoy la basura pasa todos los días pero el reto es que pase solo en la noche para que nadie más la saque en el día y la ciudad se mantenga limpia a todos nos gusta ver nuestra ciudad limpia ¿sí o no? y hoy tenemos todo le hemos avanzado hoy tenemos más de 35 camiones recolectores de basura y ya le avanzamos en una zona de transferencia ya en el magisterio para que la recolección se haga rápida nosotros ya le avanzamos necesitamos necesitamos la cooperación de ustedes para que se salga de la basura solo en la noche y poder montar a los que no lo hagan a los que no tengan el compromiso de tener nuestra ciudad limpia y me dicen todavía no ganas y ya quieres montar no nada más a los que no cumplan tenemos que tener nuestra ciudad limpia y ese es un esfuerzo de todos que vamos a trabajar en los servicios por supuesto en el agua en el drenaje hay muchas colonias que todavía no tienen incluso aquí estuvimos trabajando también en algunos temas de drenaje hoy se apala desde el municipio después de que 35 años fue del estado hoy es del municipio en un solo año hemos visto un gran ahorro más de 100 millones de ahorros y hoy se le está invirtiendo ustedes ya vieron que se está trabajando en el centro y en Olas Altas en el colector central se le está invirtiendo a la infraestructura de la ciudad para garantizar el servicio de todos ustedes de agua y de drenaje por supuesto que tenemos que seguir trabajando en los parques en las áreas deportivas que es una petición en todas las colonias todos quieren tener un parque bonito hoy tenemos que seguirle trabajando en eso en el mantenimiento de los que ya tenemos en muchos de los servicios en las luminarias hoy cambiamos muchas lámparas de LED tenemos que seguir ya casi le terminamos pero hay mucho todavía que hacer hay mucho de lo que queremos avanzar y que además tenemos que seguirle trabajando los programas sociales porque hoy más que nunca la economía de las familias cambió y que entonces vamos a ampliar todavía más un programa como el de Casa Digna que es el que nos apoya en la construcción de la vivienda y que hoy le vamos a poner más variantes para que las familias decidan en los buenos años de la economía en Vallarta hay gente que hizo su buena casa pero que quizá hoy no tiene para comprar un refrigerador porque tiene un año o apenas se está acomodando a trabajar de nuevo y a este programa le vamos a poner la opción de que puedan decidir entre un refrigerador o entre una estufa o entre una cama o entre un tinaco entre paneles solares para que paguen menos en su gasto de luz hoy vamos a ampliar este programa que como apoyo a las familias a las mujeres vamos a seguir trabajando y a fortalecer el programa que apoya que los niños vayan a la escuela con sus mochilas con sus zapatos con sus uniformes con sus útiles que además desde la administración pasada tienen un seguro escolar porque nos quitaron los servicios médicos y hay niños que no tienen IMSS y que tenían seguro popular y que ahora ya no tienen nada y el municipio se encarga de darles un seguro escolar para cualquier incidente en su transcurso de la casa a la escuela y de regreso y también a sus maestros y por supuesto que ese es un compromiso que se queda en apoyo a las familias porque hoy los niños van a regresar a la escuela en agosto y hay papás que apenas se están acomodando a trabajar y que hay muchas mamás solteras que hay muchas jefas de familia que nos toca comprar mochilas útiles zapatos uniformes y si tienen tres como yo pues ya les cuento que sale pardo y que ese es un apoyo que por supuesto que se queda y que tendremos que seguirlo ampliando para las familias tenemos el proyecto de hacer una escuela municipal de inglés para que nuestros niños estudien un curso de inglés en un año y que sus papás no paguen nada que estén bien preparados hoy necesitamos prepararnos hoy necesitamos apostarle al futuro necesitamos apostarle a ser una ciudad que tenga los mejores servicios y la mejor atención y que si los adultos quieren tomar un curso también lo tomen porque en la medida en que se capacitan les va mejor encuentran un mejor trabajo o les llegan mejores propinas y a eso tenemos que apostarle a que Puerto Vallarta sea el destino del nivel que todos queremos limpio seguro con un buen servicio con buena atención y que sus ciudadanos vivan bien hoy hemos visto el gran avance que hay en las colonias de alrededor que hoy le estamos trabajando fuertemente al centro a colonias como la 5 de diciembre como la Lázaro Cárdenas porque ya también le hacía falta trabajarle a esta parte de la ciudad y que en eso tenemos que seguirle trabajando que hay proyectos sobre todo muy enfocados también a la mujer porque hoy nos toca a las mujeres y no es cierto que es el tiempo de la mujer hace mucho tiempo que es el tiempo de la mujer las mujeres estamos en todo en todo y que hoy vamos a tener el gran orgullo de representarnos y de trabajar para nuestra ciudad desde la presidencia municipal y que tenemos que hacer una diferencia y que tenemos hoy que trabajar en los programas sociales en los apoyos de impulso a la mujer que como nunca vamos a trabajar en la capacitación y en el desarrollo de nuestras jóvenes de nuestras mujeres de nuestros niños porque de nada sirve hoy dar una despensa o un apoyo económico lo que necesitamos es impulsarnos y es prepararnos y hoy tenemos un centro de capacitación que recientemente fue remodelado aquí está la señora Candelaria Tovar de Dávalos que trabajó mucho en eso que se le ha avanzado que tenemos mucho mucho que presumir que a este centro de capacitación le vamos a poner una guardería o una ludoteca para que las mamás que vayan a tomar un curso tengan donde tener su niño o el niño también esté tomando algo que les sirva para el futuro tenemos muchos centros vamos a ayudarnos hoy nos toca a las mujeres desarrollarnos impulsarnos y sabemos que los hombres están de nuestro lado que son nuestros grandes aliados hoy porque el progreso lo representamos todos juntos tenemos muchos centros de desarrollo comunitario en toda la ciudad y hoy queremos que se aprovechen todos esos talleres todos esos cursos y hay derrería de fontanería de las cosas que no se imaginan porque sabemos que hoy las mujeres estamos dispuestas a lograrlo todo así es así que le vamos a entrar a todos que vamos a trabajar en nuestras guarderías también porque es un servicio que se perdió tenemos las guarderías del DIF que estén a su alcance y que estén con mucha facilidad de apoyarles a las mamás trabajadoras tenemos el proyecto de tener una clínica de rehabilitación más ustedes ya conocen la que tenemos aquí justamente entre Palo Seco y donde está el DIF entre Palo Seco y el barrio Santa María vamos a hacer una clínica de rehabilitación más allá en las juntas para la zona rural que vengan y tomen su rehabilitación adultos mayores personas que tuvieron algún accidente personas que sufren alguna discapacidad que tengan ahí donde atenderse vamos a tener una zona un área deportiva también en Ixtapa claro que sabemos de las necesidades de cada zona y de cada delegación en eso le hemos trabajado ya son más de 8 años de trabajo pero sabemos todavía lo mucho que falta pero que hoy hay un compromiso hoy tenemos muy claro que hay un presupuesto en la ciudad en el cual guiarnos que yo me siento muy segura del trabajo que podemos realizar porque el ingeniero Arturo Dávalos nos está dejando cuentas claras y transparentes hoy sabemos en qué gastar y cómo se va a distribuir el recurso de la ciudad pero además yo confío mucho en el trabajo que van a hacer como diputados tanto el ingeniero Arturo como el doctor Sayas para seguirle gestionando a nuestra ciudad que hoy como nunca vamos a poder trabajar en proyectos de atención a la salud queremos tener una casa AIVA ahí a un lado del hospital regional que es una casa que atiende a las mujeres que en trabajo de parto llegan y el doctor las regresa porque todavía les falta y las quieren regresar hasta su casa a veces hasta Tomatlán a la Cruz de Loreto al Tuito a Las Palmas y que esa es una casa donde la mujer pueda estar es una estancia con atención médica con alimento con área de aseo con un familiar que esté ahí atendiéndola y cuidándola proyectos como esos son los que hoy vamos a poder desarrollar esos y muchos otros más que tenemos para nuestra ciudad mercado de abastos tenemos muchas cosas que hacer pero con esa confianza hoy nos paramos frente a ustedes sabiendo lo que sí podemos lograr porque de nada sirve que hoy vengamos a decirles planes maravillosos que no se van a realizar hoy estamos hablando de la necesidad real de la gente y de las colonias y con ese compromiso yo quiero hacer planes de trabajo para nuestra colonia porque sabemos que todavía hay mucho que hacer y que aquí están nuestros coordinadores todos los días platicando con ustedes escuchando la necesidad que hay muchos retos sí pero que traemos ya trabajos en proceso que ustedes ya vieron que le estamos avanzando como el empedrado de la calle Honduras que ya le comenzamos también a la calle Brasil se están bacheando la Cuba y la Ecuador aquí en esta colonia de la Lázaro Cárdenas y que en la siguiente nos vamos a aventar la calle Cuba la de la iglesia aquí en la en la 5 de diciembre ya le toca vamos a pavimentar la calle Río Grande acá en la López Mateos todo el todo el alrededor de la Cruz Roja la Glorieta se me fue la palabra la Glorieta la Cruz Roja también esa ya la vamos a sacar hasta acá hasta el estadio completita y traemos en pendiente la rehabilitación de la calle Belice desde el libramiento hasta los bomberos eso es en proyecto de calles pero tenemos mucho que hacerle mucho bacheo muchas calles rehabilitadas en esta zona que ese es el plan de trabajo que hoy tenemos y en eso queremos continuar que tengan la confianza en el equipo que hoy yo represento porque somos muchos somos mujeres y hombres comprometidos no somos nuevos en esto nos hemos dedicado por muchos años a servir desde nuestras diferentes áreas que tengan la confianza de saber que vamos que vamos a ganar que vamos a ganar el 6 de junio que por eso venimos a pedirles que nos apoyen porque nosotros si sabemos como hacer las cosas porque ustedes ya saben que si cumplimos que somos personas de palabra que somos personas de la comunidad y que le vamos a seguir trabajando que estén seguros de lo que hoy podemos lograr y por eso yo vengo a pedirles que nos ayuden no les estamos pidiendo un voto les estamos pidiendo su compromiso para defender nuestra ciudad porque no le vamos a dejar todo lo que hemos logrado y todo el trabajo y el esfuerzo a ningún improvisado que nunca ha hecho nada que nunca ha gobernado nada y que hoy trae ideas venidas de quien sabe dónde y que dice que va a transformar nuestra ciudad hoy nosotros si sabemos cuál es el rumbo de Puerto Vallarta que hoy tiene una visión de ciudad a largo plazo no andamos haciendo pedacitos de calles aquí y allá hoy estamos haciendo verdaderas obras que se van a quedar para nuestra ciudad con el crecimiento de una ciudad de más de 350 colonias y más de 300 mil habitantes y a eso vamos y a eso queremos comprometerlos hoy a defender nuestra ciudad yo estoy lista y desde el primer día de campaña hemos salido todos juntos a partirnos el alma y a convencer a la gente de que hoy nos toca salir a defender a Puerto Vallarta nos toca salir a defender a la colonia 5 de diciembre y a la colonia Lázaro Párdenas y a la colonia de César y a todas las colonias de Puerto Vallarta porque en esta votación nos estamos jugando el futuro el presente nuestras familias nuestros niños nuestras áreas deportivas la educación nos estamos jugando todo ¿vamos a salir a votar convencidos este 6 de junio? ¿estamos listos? ¿estamos listos para salir a defender este movimiento ciudadano que sí le ha servido a Puerto Vallarta? muchas gracias muchas gracias a todos estamos listos nos vemos el 6 de junio arriba arriba el saludo